Que ha oído raza del acordeon block, esta canción la compro Gilbert de Santiago, se llama Mi Piquito de Oro de Ramón Ayala Esta en un acordeon de Fa en tono de Si bemol, yo lo estoy tocando en un acordeon de Mi en tono de La, las pizadas son las mismas, si lo tocas en Sol queda en tono de Do Entonces ya toque el intro, esta cortita la canción porque no lleva muchos adornos, entonces el intro esta un poco complicado por la técnica que se utiliza Pero mas o menos va así, va así en registro Vamos a empezar, botón 12, 11, 10, 9 y 8 Lo podemos hacer de varias formas, primero lo voy a explicar de la forma que yo lo toco, después te explico que otras formas se pueden hacer Empezando aquí Es como si fueran las calas Hacia afuera Y luego con el botón 3 hacemos un trill Y luego otra vez igual Nada mas que en lugar de tocar este Vamos a cambiar este botón por el de la segunda hilera Tenemos que Ya hacemos lo mismo O sea Y la otra vez ese Y luego el primer otra vez Una vez mas esa parte Aquí yo puedo hacer así Y luego viene, es en la diagonal, empezamos aquí en el botón 4, 5, 6, 7 y 8 Aquí tocamos, sería Fa o Mi y seguimos en el desmedio de la diagonal, otra vez Y la otra vez tocamos Fa o Mi Nada más este botón Nada más este sería Y luego Y luego nada más con estos dos serían 1, 2, 3, 4, perdón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Trino aquí Entonces vamos a darle una vez más A esta segunda parte Trino Y aquí hacemos un deslizamiento Y luego vamos al botón 2 y 3 de la tercera Entonces voy a darte otra forma de tocar la canción Primero la posición de los dedos Yo lo hago porque ya me acostumbré a hacerlo con estos dos dedos Se me hace mucho más sencillo hacerlo así Lo puedes hacer con estos dos Como tú te acostumbré Bueno yo porque ya me acostumbré a la forma correcta sería así Bueno no hay una forma correcta Es como a ti se te va más fácil Ahora la otra forma de tocarla es cambiar esta nota Por este Hacia adentro Entonces aquí mismo cierras y abres Otra vez cierras Y abres Ok entonces sería Para no poner la música por los derechos de autor Vamos a empezar Con los adornos que son los mismos Nada más lleva estos adornos Que esto ya lo oímos en el intro Y el otro sería Que también ya lo oímos en el intro Entonces son todos los que lleva A veces mete este antes Vuelvo a repetir el intro Vuelvo a repetir el intro Y otra vez mete lo mismo sorda Y al final cambia un poco Es igual Cambia un poco aquí En lugar de sol No sé Esto si es igual Esto también Sería así Hacia afuera Y luego aquí hacia adentro 4, 5, 6, 7 Pues bueno aquí quedó Este instruccional Espero que les haya gustado También pueden seguir comprando Sus instruccionales Nada más mándenme un correo AcordiumLog ArrobaGmail.com Para ponernos de acuerdo Subtitulado por Jnkoil Gracias.